Una selección de muchos músicos buenos, todos los cantantes que representaban las grandes orquestas de Cuba y yo al lado de Samuel ahí, eso era para mí como una locura, eso yo decía, esto no es real, ¿sabes? Lo veo ahora y digo... A él no le gusta presumir de esas cosas, pero tiene una historia muy linda, aparte muy profesional y desde muy pequeñito él está tocando y está en las tablas y está viajando y después con la agrupación de Manolín, el médico de la salsa, que también revolucionaron. Gracias por recordarme eso, muy lindo de tu parte. Muy bonito, porque fue un detalle tan bonito que tan joven, yo me sorprendí muchísimo porque yo conozco a tu hermano pero no te conocía a ti y entonces yo dije, no, pero Dios mío, yo me lo estaba leyendo y yo dije, pero mira, y entonces me acordaba mucho de la familia Pututo y yo dije, no, yo tengo que decírselo porque es importante para mí y aparte es muy motivador para alguien que esté estudiando música, que tú sabes, le da como un poquito de... Es que también estamos en una etapa que el músico está muy confundido. Entonces, es claro decirle a esos muchachos como yo cuando tenía esa edad que simplemente se dejen llevar por lo que sienten, que no imiten, que no copien, que por más riesgoso que sea hacer un sonido nuevo, cantar diferente, decir cosas diferentes, que lo hagan, que creo que eso siempre es premiado. Sí, es que ahora seguimos muchas tendencias y olvidamos verdaderamente lo que nos gusta, lo que amamos, nuestra raíz y por eso es que nosotros, yo le digo, Ángel, vamos a lo mejor un poco contra la corriente, musicalmente hablando, pero siempre hay un público que te va a apoyar, que le va a gustar tu música y también tenemos que creernos lo que hacemos y lo que somos. Entonces, por eso es que proponemos nuestra música de la manera que lo hacemos, con nuestras melodías, con nuestras letras y nos mantenemos fieles, aunque coqueteamos, como se dice un poquito, con lo que está sucediendo actualmente con el tema de la música urbana, que ya es pop urbano, pero bueno, fieles a lo que es bien yo. ¿Ustedes se conocieron haciendo música? Sí. ¿En serio? Cuéntame, porque yo quiero saber cómo se conocieron. Para cuando llegue alguien a mi vida, de esa manera decirle, aquí es, ya es mi futuro. Tengo buenos cuentos. Ay, Dios mío. Ustedes me dicen, ¿hasta cuánto puedo llevar? Dale, dale, dale. Ella empieza. No hay límites. Siempre empieza muy lindo, mi amor. Lo bueno de nosotros es que fuimos amigos antes de comenzar nuestra relación y comenzamos como compañeros de stage, ¿no? Yo estaba en España con una agrupación que se llamaba Santa Fe. Ellos eran tres muchachos, yo la femenina, y éramos como una onda Black IP latino, y Ángel era el productor de la banda. Yo no lo conocía, yo vivía en España. Ángel viaja para hacer como una serie de giras con nosotros allá en España, y ahí lo conozco, pero todo de verdad, muy profesional, muy chévere, imagínate, yo siempre andaba en un van con diez hombres, yo la única mujer, y era como un chico más, porque yo me comporto así, beca, a veces soy más hombre que mujer, pero bueno. Entonces, hicimos una química muy bonita, con mucho respeto, mucha admiración, él ahí, imagínate, tocaba el piano cuando no se iba, entonces también para la parte de la percusión, y yo, guau, guau. A mí siempre la música me ha removido. Claramente que no le gustaba. Dilo sin pena, mi amor. No, nunca. Sí, porque ella piensa decir cosas lindas, pero ella nunca dice. No, porque yo dejo claro que lo que sentía era admiración por él, pero no había un gusto físico ahí. Luego, se da la oportunidad de que yo venga para Estados Unidos, España, que me quedo aquí. Pasan cosas, entro que es Univision, que es aquí, allá, que tenemos que trabajar aquí, concursos, esto, lo otro. Y sigo en contacto con Ángel, grabando canciones, haciendo demos. Él me llamaba para hacer coros para otros artistas de producciones que él hacía. Y verdaderamente teníamos una relación profesional muy bonita y amigos, ¿no? Hasta que en 2011 se nos da la parte de empezarnos a conocer más con la persona. Él estaba pasando un divorcio, yo estaba sola también. No, ya se había hecho la delantera. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Ya tú estás loca porque yo empiezo a soltarme y pararte. ¿Cómo fue en el estudio cuando te terminaste cuando tú saliste? Imagínate tú, después de todo eso que ella te está contando, que venga tu amigo, de tu amigo que hace música, que todo está bien, y te diga, fulana, quería decirte que hoy tienes los labios muy lindos. Hoy, le dijiste tú a él hoy. No, en ese momento, ¿no? Saliendo del estudio, grabando. Él siempre había tenido mucho triste que él es muy bromista, entonces siempre me tiraba como unas indirectas y unas cosas, pero yo nunca lo tomaba en serio porque él era así siempre, ¿no? No, yo sabía que no estaba para mí, pero yo le tiraba y decía, rebala, mche, va. Pero ese día, ese día, yo tenía una, yo tenía unas conversaciones con un amigo y yo le decía, brother, si yo corono ahí, ya ahí yo me retiro, ya ahí yo a ver. Es por favor. No, pero es verdad. Es verdad. Pero, se estaba hablando, bueno, como es ella, un animal, ¿no? Y entonces me dijo, brother, pero ¿por qué tú tienes miedo de hacerle que estás muy grandona y nada? Y ¿sabes qué yo soy? Me dijo, tírate. Entonces dije, déjame ver si me funcionan los labios. Muy raro porque no tenía, no venía al caso. No, claro. Entonces ella, como, no sé si, no sé qué está pasando. Yo me quedé como loca. También, ¿qué pasa? Yo venía, ay, no sé, decirte esta historia de la superficialidad, del tacón, del vestido, de la perfección, del 6-4. No, y ha tenido, ha tenido, déjame decirlo yo. Sí. Ha tenido hombres muy bonitos, de muy buenos cuerpos. Pero ninguno con el corazón que tiene. No, 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 verdad, yo, sí, mira, para que tú veas tenido muchas parejas bonitas, unos tipazos de eso. Él sabe porque es que eran unos amigos, claro. Sí, sí, sí. Pero yo, yo dije, mira, aquí tengo, yo lo único que quería con ella era, por lo menos poder vivir la experiencia, es decir, fue mi pareja, aunque sea un día, una tarde, un mediodía, lo que sea. Pero te fuiste más allá. Y entonces yo empecé, yo empecé a hacer muchas cosas lindas, la verdad, que a veces uno se olvida de todas las cosas que hace por el amor y sí, me tocó. Eso fue enamoramiento como de high school, de verdad. Estuvimos como dos meses noviando, donde nada, ni besos siquiera, que yo decía, ay, Dios mío, pero entonces yo no daba el paso. No, ella estaba caliente, ella estaba loca, no, mira, mira qué pasa. Claro, porque era difícil calientar el territorio, pero no actuaba. Cuando tú estás con una, cuando tú dices, caballero, mi vida me estás regalando esta mujer tan hermosa. O sea, yo me metí en una película súper William Levy, súper novela. No, a mí el beso ese mío iba a ser ya la más lenta. Además fue el peor, el peor beso de mi vida fue ese. Pero estamos ya en la playa, ya no podíamos, ya estaba arrebatada, ya como se dice, ya ya estaba arrebatada. Y me dijo, y ay, no sé cómo, y tengo frío, y está, para mí que tengo frío. Y yo, y yo dije, ay, se me tira, no, se me tira, va. Yo dije, espérate, espérate. No, 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 no. Niño, me paró así como la telenovela. Espérate, que este momento yo lo he esperado mucho. Y yo, ay, por favor. Oye, hice un papelazo del canal. Pero yo le dije, no, no, pégate, pégate. Pégate, que esto yo, no, esto no es así, que tú te mentiras. No, pégate, pégate. Ya te lo puedo creer. Y va, entonces más. Muy cómico, muy cómico. Es verdad, así mismo pasó. Mi amor, te lo juro, porque yo. Terminábamos riéndonos en vez de, madre mía, yo decía, ¿en serio esto está pasando? Y yo, mira, yo soy, yo no, a ver, yo no soy un tipo duro en la cama, ¿sabes? Ay, escucha. Pero ya no sabes, más contigo, no te van a tirar a la vista. No, 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 no. Escucha cómo se vende. Lo que te quiero decir es, si yo, si yo, ¿sabes? No te vendas tan mal, no se te ha reservado. Mira, si yo. Que tú eres bien bellado. Perdón, la postura, no te reírme. Mira, este tipo que es un duro, ya que sabe que es una, ya hace, ya. Entonces yo dije. Y son los que más papelazos hacen. Bueno, dale, dale, perdón. Entonces yo traté de, primero que todo, enamorarla mucho, 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 ¿sabes? Para que no hubiera marcha atrás. Seguridad ahí. Y entonces, es más, mira, te digo más, ya es lo último, porque ya esto va subiendo y se va a poner más caliente. Pero bueno. Ella vive con una amiga, entonces esa amiga, ya nosotros, pero nosotros no habíamos tenido todavía relación, ¿no? Solo besito y cosas y mucho. Y entonces, pero esa amiga, esa amiga prepara, fíjate yo en la bombería que estaba en mi peliculeo. Entonces esa amiga prepara una sala llena de velas. Sí, pero compartíamos pisos. Sí, y la luz bajita. Entonces yo me voy con ella para afuera a ver unos patos ahí sentando en la bombería. Y cuando entro así, yo le digo. Eh, qué romántica se puso Olga. Ya, hasta que caiga. Mira, mi vida, ¿tú no te das cuenta que ella nos preparó todo esto para nosotros? ¿En serio? Me dice, no hay que actuar ahora. Digo, esto es ahora o nunca. Arriba, papá. No, cambias. Mira, yo me quité la ropa rápido. Yo dije, ya, para que ya, si el impacto, para que no, no, esa tan asoaya. Fum, mira esto lo que hay. Ya, si, no, tú no te puedo hacer el de, no, lento. Mira, mamá, mira para acá rápido. Fum, pa, ya, ya. No, bien, ya, vamos a darle. Tú le dijiste, tú crees que tú puedes trabajar con esto. No, sí, mira, sí. Y Pacha, ha hecho su buen papel en 12 años. No, y a partir de ahí sí tuvimos un. Tu aplauso. Ahí tuvimos una enfermedad mutua. Sí. Sí, fuimos enfermos el uno al otro y. Ah, eso está bueno, fue una canción. Sí. Somos enfermos el uno al otro. Tú y yo tenemos una enfermedad que no se cura, que no se cura. Bueno, también. ¿No? Y que se llame así, enfermedad mutua. Ah, y se la derrondí, se la derrondí. Por eso me quedé botado y dije, esa no la cantamos nosotros. No, porque hacemos tantas canciones también que se coloca con muchos artistas que de repente dije, ¿cuál es eso? Bueno, cabero, gracias, de verdad, por. No, gracias a ustedes, la estamos pasando genial. Y qué bueno que se sientan así en familia, que mira, como nos han contado. Madre mía. Están escuchando, Gisela, y mírame a todo el mundo de la lista, mi vida. Vea. Escuché a Vea por ahí. Vea, tú trabajaste en la voz kit, ¿verdad? Sí. Con The Coach. Una oportunidad que se me dio, empecé con la parte del coro y luego al final hubo un problema con la Coach, que era creo que australiana y era la que estaba en todas las voces de todo. Y nada, ella parece que como veía a mí tan desenvuelta y con la parte también que era en español. Claro. Y ella le dijo a la producción que ella creía que yo podía hacer el papel. ¡Gracias!